Buenos días, soy el Dr. Francisco Javier Aparicio Palacios, de la Coordinación de Vinculación del Departamento de Servicio Social. En Servicio Social tenemos un programa de brigadas inter y multidisciplinarias. La intención es brindar servicios a las comunidades más vulnerables del Estado. En esta ocasión estamos trabajando en dos comunidades del municipio de Zacatecas, en Machines, en donde tenemos una brigada interdisciplinaria formada por médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, odontólogos, fisioterapeutas y jóvenes de la Licenciatura de Actividades Físicas. Ahí atendemos a gente con enfermedades cardiometabólicas que tienen este proceso de tanto de diabetes como de hipertensión. La idea, el objetivo que perseguimos con estas brigadas es generando estilos de vida saludables. Y además de contener, en la medida de lo posible, de acuerdo a un seguimiento muy puntual, la aparición de complicaciones. Entonces, los invitamos jóvenes a que asistan a la Coordinación de Servicio Social, a la Coordinación de Vinculación, para que de ahí ustedes se integren a este tipo de proyectos y programas en materia de servicio social. Por otro lado, desde el punto de vista administrativo, tenemos un sistema de gestión de calidad. En la universidad entró en este proceso y estamos en un ISO 9001-2015. ¿Cuál es el objetivo de entrar en este procedimiento de servicio social? Normal, regularizar, dar seguimiento a la materia de servicio social en cada una de las unidades académicas de la universidad. Entonces, este procedimiento nos marca los tiempos, los agentes que intervienen en cada uno y en cada momento del servicio social, para que realmente sea un programa institucional de servicio social. Entonces, estamos a sus órdenes en la Coordinación de Vinculación, a un costado del actor de rectoría, para que ahí realicen todos sus trámites de liberación de servicio social. Por su atención, muchas gracias.